Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Hoy les traemos una nueva entrega del Bio in Redemption, este juego que te permite ser La vida o la muerte, la parca O el heroico galeno que lucha contra el reloj Para salvar a su paciente de las garras de la señora De la guillotina, voy a elegir En este caso ser la vida, pero Más que nada, no porque yo sea un misántropo Sino porque Me he dado cuenta que en hospital faltan aquí por hacer Tres escenarios, el letal Yo quiero que a la larga mi canal Sea aquí una especie de guía para que la gente Se pase este juego en las máximas dificultades Aquí tenemos estos tres escenarios Que no me los he pasado en letal Así que vamos un poco, creo que por orden, ¿no? Asintomático, tú trabajas Ciego, todas las enfermedades Son asintomáticas, ahí lo llevas Tío, ahí lo llevas Y vas que chuta, tío Bueno, dificultad letal, género Hombre, y aquí el nombre del paciente Va a ser, porque es un clásico Filiburcio Rodríguez Vamos a ver, Filiburcio Yo no sé qué haces con tu vida privada Ni me quiero meter en ella Sinceramente En el fondo no me incumbe Pero qué cojones haces Para que cuando traspasas las puertas De la institución médica Que yo regento Que sales de putísima madre Te doy cosas para que te prevengan Las enfermedades Te curo todo lo que tengas malo Te pongo estilos de vida Que te suben mucho el estado de salud Pero sin embargo Pasa el tiempo Y vuelves aquí Hecho un escombro Vuelves para el arrastre ¿Qué coño haces con tu vida? ¿En qué estás pensando? O bueno O a lo mejor es que te metes cosas Vete a saber No sé Pero en fin, Filiburcio Intenta que esto no se repita Anda, anda Tira para adentro Anda Tira para adelante Como los Dalicant A ver qué hacemos contigo Vamos a ver Vamos a elegir aquí los boosters Que me ayudarán en esta dificultad Y creo que el primero a elegir Va a ser Lento colapso Que hace que los sistemas Se colapsen un 30% más despacio Aquí elegiremos Que los test sean un 10% más baratos Aquí Hombre, haciendo un poco Que la vida baje más despacio Quizá me convenga elegir este Aunque estoy ayudando por poner este Que también es muy, muy, muy jugoso Pero claro No sé yo si tendré tiempo de aplicarlo Pero bueno Voy a poner este A ver si con suerte Me sirve hasta incluso de ayuda Para que la vida baje más despacito Dentro de Que aquí le he puesto yo una cosita Para que baje más despacio Aquí pondré Que todas las enfermedades Sean un 10% menos potentes Elegir esto Es tirar Tirar esto Porque aquí no hay síntomas Y en economía Este me tienta muchísimo Pero teniendo en cuenta Que voy a estar en urgencias Bastante tiempo Aquí pone que yo gano Un punto bio Por recurso recogido Mientras esté en urgencias Y como aquí voy a estar Mucho tiempo en este sitio Elegimos esto Adelante y engage Vamos a ver Filiburcio Que miedo me da A ver que está metido Y a ver como tiene el cuerpo Pero seguramente Lo tendrá hecho polvo Vamos a ver Biomapa Esto baja 8 Esto 12 Esto 7 Esto 6 5 5 Lo tienes repartido Por todos los sistemas Quizá este Es el que tengas más jodido Esto baja 12 Esto baja 9 Esto baja 12 aquí Esto baja aquí 9 Con la bronquitis 11 Quizá tenga esto Esto baja 5 Y aquí baja 14 Yo creo que tiene esto De aquí Una bronquitis crónica Que esto se hace Con rayos X Del pecho Vamos a ahorrar 7 Y aquí para los recursos Para el primer nivel Eh... Hay que gastar 30 puntos bio Bueno Vamos a ahorrarlos No nos queda otra Ahí Cogío 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 Ah... Ese se me ha ido Eran 7 puntos, ¿no? Vamos a ahorrarlos Hombre, por suerte Lo tiene todo más o menos Repartí Ico Es posible que consiga Que este tío no se me muera Vamos a ver Pulmonar Vamos a ver Que tienes Y a ver si hemos acertado Que aquí vamos un poquillo a ciega Al principio daremos palos de ciego Ah, pues no No lo tiene Bueno, pues entonces Lo que tendrá está por el otro lado Casi seguro Bueno Turbo inmune Nos viene como polla al culo Vamos a ver Bueno, y aquí no Esto, bueno, estos son 14 Yo creo que por aquí Por aquí no ha tirado la enfermedad A ver Esto va a ser Con esto Si no tiene esto Tiene esto Vamos a elegir Esto de aquí Para que los diagnósticos Vayan más deprisa Vale Vale, 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 vale Me lo imaginaba, tío Me lo imaginaba Estos son 3 Estos son 3 Le sigue bajando 9 Mother of God Le sigue bajando 9 Me quedan 6 Aunque aquí yo creo que más que curar Lo que voy a hacer Es hacer lo que me piden aquí Y llegar hasta aquí Al 1 por recurso Diagnosticar 4 enfermedades Hemos diagnosticado 2 Esto baja 5 Esto baja 4 Vamos aquí Al corazón 8 Pues tendrá esto Dale con ultrasonidos A ver que nos encontramos Coágulos en la sangre ¿Cuánto vale curarlo? 5 Bueno O bueno, no Voy a ahorrar ya los puntos Para Para esto de aquí Bueno, me faltan 2 puntos Así que vamos a curarlo ya Y ya está Y así ya tenemos aquí El primer nivel de recursos Aguanta Filiburcio Bien, bien La vida le va bajando poco a poco Hemos elegido bien los boosters A ver Diagnosticar 4 enfermedades Hemos diagnosticado 3 Bueno, me falta 1 A ver si me salen los puntos bio Que me hacen mucha falta Me vienen como polla al culo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Filiburcio se está muriendo Hay que salvar a este grande Grande en ponerse enfermo Porque vamos Nada más que meter Nada más que disgusto Vamos a ver Aquí baja 9 14 32 20 Esto le baja 6 7 15 Y 6 Bueno, pues tiene esto Creo yo Vamos a ir a lo seguro Creo que esto lo tiene seguro Ah, no lo tiene Pues entonces 7 Y 15 Pues tendrá esto 7, 6 Vale, un valor aproximado Bien Vamos a hacer lo siguiente Que ahora en vez de curar Activamos esto Activaremos esto Que es también bastante barato Que son 8 puntos Subiremos al tercer nivel De recursos Y nos vamos a forrar Porque entre el más 1 Por recurso Y cuando este tío vaya urgencias Que también gano más 1 Voy a ganar muchos puntos bio Y creo que entonces Podré atajar El estado de salud Y filiburcio A ver, dale ya Esto a mi no me sirve para nada Pero esto lo compro Para este tercer nivel Es que me lo piden 6 puntitos Bueno Mi amigo filiburcio Está así a punto De entrar en urgencias Están más acá que para allá 4 puntos Venga que me salgan puntos bio Más altos Por favor Vamos filiburcio Bien Ya están urgencias Bien Vamos a por el Vamos a por el Más 1 por recurso Y nos forramos El respiratorio Le va a chapar Es inevitable tío Vale Bueno Más 1 por recurso Que llegue la locura Bio Inc Aquí yo podría Estoy casi por poner Muchos estilos de vida Y luego levantar sistemas Esto le baja 8 Negativo El respiratorio Ya le peta Le petó Y 7 Uh 7 5 5 El mental También lo tiene Más acá que para allá Mucho ojito Es que esto no lo puede tener Porque esto le baja 14 Y aquí Le baja 32 20 Es que no Es que yo creo que aquí La enfermedad ya no la tiene La tiene que tener En otros sistemas Amigo 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 Puede que tenga esto Aunque aquí pone Menos 23 Pero esto Tanto daño No le hace No le baja Realmente 23 Va a tener esto Casi seguro Voy a hacerlo Porque es barato Pues no No lo tenía Bueno a ver Estilos de vida A ver Entra aquí O si no Lo que voy a hacer Es levantarle Los sistemas Los que le van a petar Se los voy a levantar Circulatorio Respiratorio Y nervioso Los 3 De golpe Creo que es lo más inteligente Que puedo hacer El estilo de vida Lo dejamos para luego En stand by Ya le cae el nervioso Le cae el circulatorio También le va a caer El esquelético El muscular Madre mía Bueno a ver Circulatorio Respiratorio Me falta el nervioso También Puntos bio Los necesito La cabeza Ah me falta Un punto Me falta un punto Por correr Ahora Creo que quizá Lo que tenga que hacer Es poner muchos Muchos estilos De vida Ver cual le va a caer Inminente El respiratorio Pero es que Así es que Tendría que curar Más bien Porque es que Aunque le vaya subiendo Esto le baja 8 2 7 6 Bueno más o menos Esto se mantiene Este 5 Es que Esto es negativo Es que aquí No tiene la enfermedad No creo que tenga Un enfisema Esto le baja 14 Bueno vamos a mirárselo Yo creo que no lo tiene ahí Pero vamos a mirárselo a ver Negativo Vale Entonces vamos a ponerle Este Que le sube el respiratorio Y Esto Lo curamos Que algo Algo le quita que baje Vale Lo siguiente Lo siguiente Es que aquí no hay nada Que afecte al pulmonar Será esto Pero es que pone aquí Que baja 32 Es que esto no puede ser No lo creo Bueno vamos a mirarlo Ya le he perdido al río Es que no es tan normal Que le baje tanto El pulmonar No es normal A ver Esto me le sube El respiratorio Nos dará Un descanso y guerrillo Baja 5 Baja 7 1 5 El renal Bueno Un poquito de agüita Agua del avellano Amigo filiburcio Siga aguantando Por favor Por tu padre Vamos a ver Que esto es un cachondeo Esto baja 1 Esto 1 5 7 Ah mira Fíjense que esto también Ah mira Afecta al pulmonar Amigo Bueno Mira aquí A ver que tiene Vamos a también Meter esto Atleta Para que todo le aguante Todo lo que pueda Amigo 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 Curamos esto Con ansiolíticos Curamos esto Con antidepresivos Ya esto no le baja El pulmonar le baja 2 Bien, Filipurcio, esto va teniendo buena pinta Para ti Bien, a ver cuál más le baja Este le baja uno y este dos Bueno Pues Este No hay ninguno más que suba el pulmonar Este, me hacen falta 12 Vamos a ahorrarlos para que ya El pulmonar se le salve Vamos dos punticos bio, por favor Dos punticos bio Los tenemos Y dieta de pérdida de peso Y ninguno baja, ya todos suben, Filipurcio Está salvado De putísima madre Ya solo que falta ver es donde coño tienen las enfermedades Hemos detectado 6 de 14 A ver, a ver si esto me consigue entrar bien Vale, aquí lo malo es que claro Al subir ya estas cositas hacia arriba Realmente me cuesta más Ver donde tiene la enfermedad Pero bueno, yo quiero creer Que las encontraré sobre todo En donde estén más bajas Por ejemplo, aquí no creo que lo tenga Aquí es posible que algo tenga Aquí también puede que tenga algo Aquí no, porque esto tiene aquí un 100% Pero claro Cuatro Vamos a quizá hacer descartes Exploración quirúrgica Esto es una cosa que suele salir bastante en las partidas Es que creo que tiene aquí algo Casi seguro Vamos a ver el cáncer de piel Esto sale menos Pero también sale de cuando en cuando O no Bueno, pues entonces Vamos a hacer un examen físico Tampoco Bueno Pues entonces Bueno, evidentemente Claro Aquí tiene un 10 Tiene que tenerlo por aquí Vamos a ver El filiburcio Creo que algo tiene en los huesos Ah, mijo Tenías artritis Otra enfermedad descubierta por MOA Creo que también va a tener leucemia Aunque esto en teoría aquí no pone que toque el esquelético Mucho ojo Y esto baja 12 Bueno, investigalo también Aquí está ya no baja, ¿no? 7, 1, 0, 3, 0, 0 Ah, también puede tener aquí Puede también tener aquí cosas Puede tener aquí cosas También Pero claro A saber es que aquí ya estoy un poco Aquí ya no sé Muy bien Bueno, a ver A ver Vamos a mirar aquí Ay Ese lo había cogido, tío No me oda No No tiene eso A ver, vamos a poner también aquí Buenas genéticas Se siga subiendo esto Para la máxima puntuación final Bueno Por fin hemos dado con enfermedades A ver, le curamos el lupus Le curamos la fotosensibilidad Le curamos esto también En el fondo nos da igual los puntos bio Y puede que tenga esto Y puede que tenga esto Aquí evidentemente Aquí evidentemente No tiene nada No tiene nada ahí Bueno, pues entonces Quizá La cosa esté por aquí Vamos a ver Me faltan cuatro enfermedades Anda, que mira donde tenía dos escondidas El stroke Vale Vale Pues lo curamos Con una aspirina No te lo pierdas Y esto Con fisioterapia Pero aún así Nos siguen faltando Dos enfermedades A tratar Algunos que filiburcio ya Se va a poner en muy buen estado de salud ¿Dónde estarán esas enfermedades, tío? ¿Habrá llegado aquí? ¿A la neurisma cerebral? Bueno Vamos a mirar esto Porque aparte le mira la cabeza al tío Puede que eso también lo haya desarrollado Es probable No es seguro Pero es bastante probable Más que nada Porque llegó aquí Y llegó aquí O no Vamos a mirar esto A ver esto Con qué prueba es Esto es rapidito No tiene ataques epilépticos Pero aquí A ver Aquí ya como digo Con los estilos de vida Que sube tanto la salud Ya me despista un poco El pulmonar sigue teniendo aquí Un 13 Está muy bajito Sube muy poco esto Y Y Me da a entender que podría estar aquí Yo creo que va a tener esto La neumonía Vamos a ver Vamos a verlo Vamos a verlo Porque el respiratorio sube muy poquito Y teniendo tanto estilo de vida Que lo pone bien Me está delatando Donde está la enfermedad No te decía yo No te digo trigo Por no llamarte Rodrigo Y me sigue faltando Ah bueno ya Ya las tengo Ya las tengo Ya las tengo Dos enfermedades Y aquí las tengo Pues mira Lo que voy a hacer Es terminar de poner bien a Siliburcio Vamos a poner todos los estilos de vida Todos Y ya curarlo Siliburcio dice no a las drogas Hasta la próxima vez Fíjate Siliburcio Fíjate como te dejo tío No te da vergüenza luego Venirme como me viene No se te cae la cara de la vergüenza tío Que tienes más cara que espalda La cara te llega al suelo tío Una cara de hormigón armado A ver Vamos a curar esto de aquí Que es lo que más lejos de la salud Con iso Iso Niacid Y este me lo dejo para el último Voy a conseguir aquí muchos puntos bio Aquí podría yo esperarme A que llegara al 100% de salud Para la máxima puntuación Pero tampoco quiero que este vídeo Me dure 20.000 horas Así que Voy a cortarlo ya Una salud de Siliburcio De 62 Y casi va a llegar al 70 Pero creo que voy a dejar Por lo menos que esto llegue al 70% Fíjate Siliburcio Fíjate 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 Y el circulatorio Tiene tantos estilos de vida Que se ven en chiquitico Y es que no se distinguen tío Y esto es una cosa Que tiene mal el juego Porque Siliburcio Dice que le duele la cabeza Cuando ya está curado realmente Y lo que tiene aquí Lo tiene en el pulmón Que le toca el pulmón Le toca el pulmón Alguien inmune Realmente ya no le duele la cabeza Bueno vamos a curarlo ya 73 74 Me espera el 80% tío ¿Qué me estará diciendo la gente aquí Que ve el vídeo? Nachuela Acábalo ya No deja que Siliburcio Llega al 100% Y que esto dure 3000 horas Nachuela Borra el canal Y borra los vídeos ¿Qué estarán diciendo tío? 36 Voy a esperar que llegue al 80 Al 80 ya lo curo 37 Vamos Vamos Siliburcio Siliburcio Rodríguez El mejor paciente de Bioink 39 80 Ahí Espera un poquito Como a veces sube baja Sube baja Ala Curalo con esto Vaya lagazo que me ha pegado No sé si la grabación saldrá Es lenta de curar la neumonía Quiero intentar tener 40 puntos vivo Así que lo voy a gastar Bueno ya es que no puedo gastar en nada más Bueno quizá aquí 11 Creo que me da tiempo Ah que mala suerte tío Ahí 40 Lo que yo quería Billy Burcio Rodríguez Vete a tu casa Vete y te acuestas Que estás curado Aquí me darán un montón de puntos Un follín creo yo 8.684 Muy buena puntuación eh Y más si hubiera esperado yo al 100% Pero como digo No puedo yo hacer que este vídeo Me dure 3000 horas Ya me he estado durando mucho Bueno Pues ya sabéis que si con este vídeo Se habéis reído Lo habéis pasado bien Pues os podéis suscribir Y apoyar el canal También con un me gusta Y yo os estaré eternamente agradecidos Bueno Hasta luego Bye bye